Estamos en Atevitarte, caos vehicular, tráfico, 7 y media de la mañana, las horas todavía que no acaban del tren, el tren eléctrico, la carretera central, paradero Atagor, estamos, hace rato estoy esperando mi carro y no hay pase. Y aquí, hay un conflicto entre el tránsito, el policía de tránsito y los camiones, los autos, pueden ver están las tranqueras allá de, de las horas que no, no hay cuando acaban. No sé que ahora voy a llegar a mi centro de labores. Estamos en Ate, Atevitarte, Lima, paradero Atagor. Atevitarte, a cajas, a cajas, a cajas, a cajas, a cajas, a cajas. Gracias por ver el video.